¡Hola a todos! Bienvenidos al capítulo número 9 sobre el curso de DaVinci Resolve. En el anterior vimos cómo era la interfaz del módulo montaje y ahora vamos a trastearlo un poquito para ver cómo funciona. Cuatro cosillas básicas pero podemos ver el potencial que tiene el espacio más simple del programa. Bien, si no has visto el capítulo anterior te recomiendo que lo veas, pero si no lo has visto y directamente no quieres verlo, te explico que tengo aquí ya dos clips, ¿vale? que hemos podido importar en el panel multimedia. Si no sabes cómo hacerlo, le puedes dar a este botón de aquí para importarlos o control y y nos abre el explorador, además que también los puedes coger y soltar aquí en medio. Entonces, como decíamos que la forma correcta no sería importar el clip entero con todo lo que eso conlleva, que es al final trabajar de forma incómoda porque las distancias son enormes en la línea de tiempo, nos vamos a la vista previa y lo que haríamos sería pues darle al botón I y al botón O para simplemente importar este fragmento y lo podríamos hacer directamente, por ejemplo, con estos botones de aquí. Vemos que ya no lo acaba de importar. Si ahora quisiera otro trocito de aquí importarlo, si le doy a inserción inteligente me lo pondría al lado, si le doy al modo añadir me lo pondría aquí al lado. La diferencia básicamente entre una y otra es que si yo, por ejemplo, voy a cortar el clip ahora en la mitad para que veamos a lo que me refiero, control B para cortar, si ahora yo quiero este cachito de aquí enviarlo abajo, como comentaba, si lo pongo aquí al añadir me lo va a hacer al lado del final y en cambio si le doy al botón de inserción inteligente me lo va a poner en medio. Directamente me desplaza el otro clip. Después tendríamos sobre escribir y propagar que lo que hace es si yo ahora selecciono, por ejemplo, este de aquí y le doy al de sobre escribir vemos que me lo pone al lado. Después tendríamos el botón de primer plano que si yo ahora escojo este clip de aquí y le doy a primer plano vemos que me añade un clip con un zoom. Habría que modificarlo un poquito porque me lo ha dejado un poco desplazado. Después tendríamos el botón de superponer que lo que haría sería ponerlo justo encima del clip que tenemos en la parte de abajo. Una de las funciones que está súper bien es el poder hacer los fundidos, las transiciones de forma súper fácil con un solo clic que sería dándole aquí al botón de fundido. Si nos fijamos aparece aquí una pequeña pestañita, una flecha que nos está indicando el corte entre clips, en el que si yo le doy al botón de fundido me lo marcaría y no hace falta incluso ni tener que estar justo en el corte. Vemos que ya me lo pone. En cambio si me desplazo y llego ya más a la otra parte o sea lo que sería la siguiente transición ya me marca la flecha en otro punto. Entonces si yo aquí quiero poner una transición de fundido le daré directamente aquí y vemos que automáticamente me ha creado el fundido con un solo clic. Si ahora le doy al botón de reproducir o a la barra de espacio vemos cómo ha creado la transición en un momento. Otra opción si no quiero darle ni siquiera al botón sería pulsar la tecla control t y vemos que nos está haciendo en el clip tanto en la entrada como en la salida un fundido. Bien, más cosas. Si pulsas uno de los clips y por ejemplo le damos a este botón de aquí que pone herramientas nos abren estas herramientas que hemos visto en el capítulo anterior que son súper sencillas pero realmente nos ahorran muchísimo tiempo porque si yo por ejemplo aquí le quiero aplicar una transformación vemos que puedo moverlo o hacerlo incluso más pequeño. Esto lo veremos mejor si pongo un clip debajo. Este lo voy a hacer un poquito más grande y ahora me voy al de arriba y lo muevo. Veréis que abajo sigo teniendo la otra pista y en un momento puedes hacer mira para los gameplays pues aquí te puedes poner y debajo tienes la partida grabada en un momento. Si quiero volver a dejarlo como estaba le daríamos a este botón de aquí que deja los ajustes de entrada. Aquí tendríamos los botones por ejemplo de voltear o de girar y aquí puedo mover también la transformación. Si esto lo desactivo la herramienta me la bloquea. Después tendríamos la herramienta de corte súper sencilla y súper útil. Aquí en vez de transformar simplemente corto imagínate que esta parte del vídeo no la quiero y ya me lo ha recortado. Vuelvo a dejarlo como estaba. Después tendríamos el zoom dinámico y ahora me vendría al principio del clip y tengo la opción de un zoom predeterminado que vemos cómo tiene una entrada y una salida. El cuadradito verde sería la entrada y el rojo la salida. Esto se puede modificar. Por ejemplo yo ahora cojo y quiero que me enfoque directamente desde la cara hasta el plano general. Y vemos cómo lo hace en un momento. Además aquí tenemos para poder hacer las rampas de velocidad y que no quede lineal. Después tendríamos composición. Con esto por ejemplo podríamos bajarle la transparencia, la velocidad del clip, súper sencillo también. Y ahora cojo y esto lo acelero. Y el clip se ha quedado simplemente en esto. Ahora le damos al play y madre mía cómo corre. Aquí tendríamos un modo para estabilizar y ahora vemos que tiene menos movimiento la cámara. Si os fijáis la cámara se mueve bastante. En cambio si aplico el efecto prácticamente no se mueve. Voy a deshacerlo. Bien. Aquí tendríamos la corrección de objetivo y aquí para el color. Vamos a darle a un balance automático y vemos que nos lo ha modificado. Si ahora yo le doy a deshacer notaremos el cambio. Esta opción la tengo deshabilitada porque esta pista no tiene audio. Si me voy a la de abajo que sí que tiene. Vemos que nos aparece. Esto simplemente es para poder subir o bajar el volumen. Vemos que aquí en la parte de abajo la pista aumenta o disminuye. Por cierto, otra cosa que se me olvidó comentar en el capítulo anterior es que tanto las entradas y las salidas para poder importar el trocito de clip que queramos, además de hacerlo en esta vista previa, lo podemos hacer incluso en la miniatura. Si ponemos el cursor encima del vídeo previo, vemos que nos hace el previo. Entonces en vídeo recursos, como puede ser este hombre corriendo, que nos da un poco igual el trozo que vayamos a escoger, si yo le doy a la tecla I, avanzo un poquito y le doy a la tecla O, directamente importo este fragmento. Si quisiera un poquito más de detalle, como hemos visto que tenemos aquí vista de metadatos y sobre todo la de vista de cinta, pues aquí tengo muchísima más libertad para poder escoger el trocito de clip que me interese. Y para ir acabando este capítulo, una herramienta que es muy útil sería darle al botón derecho encima de la flechita del puntero donde estamos marcando el clip. Y nos aparece esta pequeña rueda de herramientas en la que podemos, por ejemplo, hacer un corte al clip. Voy a hacer otro aquí. Y una cosa muy útil es poder marcar, por ejemplo, todo lo que tendríamos en la parte derecha izquierda, o todo lo que tendríamos en la parte izquierda. Entonces, si todo esto lo quisiéramos seleccionar para eliminarlo o para moverlo, con un simple clic lo podemos hacer. Además, si te fijas, si seleccionamos un clip, vemos que el cursor nos va cambiando según en la posición que lo pongamos. Si tú lo pones aquí, podemos mover el clip en la posición que queramos y veremos cómo en la parte de la línea de tiempo, en la parte del principio, ¿veis cómo el fragmento va aumentando o disminuyendo? Esto sería el clip entero, esto sería el principio de todo. Para que quede más claro, mira, voy a eliminar los dos primeros. Y esto sería el principio. Conforme voy avanzando, estoy solo con este cachito de vídeo seleccionado, escogiendo el momento que me interese del vídeo. En cambio, si lo pongo en esta posición justo en la intersección, lo que hago es ampliar más trocito de vídeo. Si esto lo combinas después con mover el clip, puedes seleccionar tanto el tamaño del clip como el momento del clip. Esta función de recorte parece que sea igual que esta de aquí, pero realmente lo notaremos si lo ponemos junto con otro clip. Si yo ahora marco esta parte, vemos cómo aumenta o disminuye el clip que está al lado. En cambio, si selecciono el otro cursor, lo que hago es directamente o me como el trocito o no propago, no hago que el clip anterior continúe. ¿Veis la diferencia? Si presiono aquí, estiro el otro clip, no dejo ningún hueco vacío. En cambio, si solo selecciono esta parte de aquí, lo que hago es modificar solo el clip seleccionado. En fin, espero que con esto podamos editar ya de manera rápida con el módulo montaje y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver la multicámara, a ver qué narices es eso. Pero te adelanto que, de una forma súper sencilla, podremos hacer planos multicámara. Así que, ¡hasta ahora! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!